Lo que se va a hacer hoy es, digamos, la primera fase de un trabajo que se vino haciendo de un taller político técnico para el manejo del desastre, más que nada a niveles técnicos, ¿no? Después está toda la otra parte que ya después entra la defensa civil, todo lo que esté relacionado propiamente a lo que es la localidad. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy teniendo en cuenta que vemos muchos participando, muchos agentes particularmente? Sí, acá lo que se va a hacer ahora es tener una situación simulada y en función de eso empieza a correr un tiempo ficticio para ver cómo van a ir actuando cada uno de ellos y de ahí después sacar un diagnóstico el día martes, ¿no? Bien, la participación vemos que relativamente para nuestra zona es masiva, vemos gente de todos lados, incluso de la cumbre. Claro, bueno, el gobierno de Córdoba la idea es siempre, desde la Secretaría de Gestión de Riesgos, es tratar de sectorizar para poder tener una cierta mayor forma, mayor posibilidad de capacitar a todos en un mismo nivel, ¿no? Porque la problemática en esta zona es exactamente la misma, tanto en lo que viene de Carlos Paz y arriba de todo lo que es el Valle Punido, son incendios forestales, inundaciones, accidentes múltiples, así que, bueno, lo que se trata es de aunar criterios. Después ya viene toda la segunda parte que ya es propiamente dicho del municipio, con la defensa civil provincial, etc. Nosotros lo que hacemos es formar el personal técnico, nada más. Marcelo, esto va a tener continuidad, ¿no? Sí, sí, sí va a tener continuidad, es más, ya habían solicitado otros cursos más que se van a dar para todos ellos, que esto sirve inclusive para conocerse un poco más entre ellos y, bueno, darle la continuidad que corresponde de acuerdo al riesgo que tenga cada localidad. La provincia viene a darnos una muy buena mano y es lo que estamos buscando todos los coordinadores, tener un mismo léxico, un mismo protocolo para actuar y hermanados, ¿cierto? Porque al estar pegados las localidades, al funcionar uno, ya nos activamos los otros dos, los pares. Bueno, se empieza a ver la respuesta de lo que tiene que ver con esta capacitación y los resultados en esto, ¿no? Un simulacro importantísimo con participación de gente de muchos lugares. Sí, sí, gracias a Dios. Fíjate que yo siempre digo, la pata de la mesa fundamental son los bomberos, pero ahora la participación de la policía, o sea, que ellos se están comprometiendo verdaderamente, o sea, asistiendo a todos los cursos, eso nos es de gran ayuda. También todos los coordinadores, vos ves que hay gente diversa de todos lados, de este mini valle, que le digo siempre, y todos manejamos el mismo idioma, o sea, cómo accionar, cómo minimizar, cómo optimizar los recursos, o sea, porque nos pasa hoy también que vos, la gente se asusta ante un accidente y empiezan a llamar bomberos, ambulancias, y a lo mejor con menos recursos cubrimos eso, porque todo eso implica un gasto por atrás. Entonces, Huerta Grande no contamos con tantos medios. Entonces, estamos unidos con la falda y ya ardí, ¿no? Y nos complementamos, pero de prueba está el incendio en la cumbre, que nos involucró hasta nosotros acá a Huerta. Pero, bueno, así estamos, formándonos. Claudia, la importancia de la continuidad de esto, ¿no? Ahí decía la gente de la agencia de Córdoba que se va a continuar. Sí, bueno, casualmente hay un cambio de gobierno, pero esta gestión continúa. Lo que es el área de capacitación, lo bueno que tiene la provincia es que son los mismos referentes, tanto Diego Concha, como Zineda, Alicia del Castaño, Sergio Vargas, Ria, Ariel Chávez, ellos continúan, porque acá la política creo que se la maneja distinto. Entonces, ellos, mientras ellos continúen así en este trabajo que ya llevan bastantes años, eso les da más importancia, porque ya la comunicación con ellos ya va perfeccionándose día a día. Entonces, ya estamos hablando de un curso en marzo, ¿no? Ya mediando la temporada ya lanzaría otro curso más.